Bueno, soy Guillermo Mancilla, él es Alexis Viale y Leo Ibáñez y falta una colega que es Florencia. Nos sumamos al proyecto a través de la convocatoria de las chicas de SOS. Ellas abrieron una convocatoria online y nosotros voluntariamente accedimos a participar en el proyecto que constaba de mostrar y reflejar la actividad que se realizaba en los caniles y todos los animales y las tareas que realizan ahí. Nosotros de un principio empezamos, fuimos dos sesiones fuimos a sacar fotos, la primera que fuimos estaban los animales más encerrados digamos por el tema del comportamiento entre ellos y la segunda vez que fuimos ya estaban sueltos. Por eso la mayoría de las fotos van a encontrar fotos que estén los animales sueltos y otras fotos con los animales encerrados. Empezamos haciéndolo, editamos un total de más de 30 fotos editamos 20 y quedaron aproximadamente 12 de las cuales utilizaban unas fotos de Alexis, otras de Leo, otras de Flor y otras mías. Nosotros apenas llegamos al lugar, yo particularmente no conocía, con Alexis tampoco conocíamos y es una sensación extraña, es media mixta porque cuando llegas y ves todas esas caras de los animales en ese momento la sensación es como media triste pero a su vez digo que es mixta porque también está el trabajo que realizan las chicas de SOS que es algo muy lindo que hacen, lo hacen de corazón, entonces se mezcla todo eso. Todo para que tengan un mejor hogar, encontrar hogar para estos perros callejeros en la ciudad. Bueno, bueno, nos sumamos, yo particularmente vengo siguiendo hace bastante el trabajo que hacen las chicas de SOS y cuando vimos la convocatoria obviamente hablé con Guille que es con quien trabajó y de una aceptó para ir, nos pusimos de acuerdo con las chicas y bueno, como dice Willy la verdad es que se entrecruzan los sentimientos porque se ven las caras tristes a lo mejor de los perros encerrados pero también se ve el laburo que hacen las chicas diario que es un laburazo que está muy bueno, entonces por un lado te pone contento pero por otro lado te da un poco de impotencia la cantidad de perros y las carencias que tienen en el lugar, digamos. La que más nos gustó que en un principio elegimos es la de uno de los perritos que está arriba del techo que está con el cielo gris y el perrito está sombreado, digamos, que está muy bueno yo creo que esa es la que, en mi opinión particular, para mí es una de las mejores. Sí, acá llevamos el proyecto por el mismo Facebook, miramos por el Facebook y entonces me gustan las fotografías y entonces le digo, sí, vamos, le vamos a ayudar a las chicas para hacer las fotos, entonces bueno, le escribí a las chicas y ahí en sí fui para hacer la colaboración. ¿Solo? Sí, sí, solo, solo, con ellos, sí, después fuimos allá y no sabía con quién encontré y bueno, encontré con ellos otro fotógrafo de una, así que en sí nos saludamos, los conocíamos y bien, nos apoyamos mutualmente y ahí nos hablamos. Así, también para agradecerle a las chicas también que nos abrieron las puertas para que saquen unas lindas fotos y bueno, y a toda la gente que está acá también apoyando a las chicas que el costo salió 40 pesos en el manaque y bien, para hacer una colaboración. El manaque es muy lindo, muy bueno, están las fotos de los chicos que eligieron de tantas fotos que había y bueno, tenía que elegir dos, tres, cuatro, viste, pocas fotos, pero bueno, así es la cosa y bien, contento y orgulloso por hacer esto, por hacer una ayuda. Muy contento, queremos felicitar a las chicas de SOS y este es el principio de algo, así que seguramente el año que viene y en futuros años vamos a seguir colaborando.